Hola amigos de EscribeCineTV, hoy estamos en el Centro de Capacitación Cinematográfica donde vamos a hablar con algunos de los directores que van a participar en esta muestra, acompáñenos Estamos aquí pues conmemorando la muestra del CCC 2017 y nos acompañan Rodrigo Ruiz Patterson y Santiago Celorio con el cortometraje Australia y un juego, pues empecemos con Rodrigo ¿De dónde sale Australia, Rodrigo? Este personaje sobre todo, que es un cortometraje que se basa en un personaje ¿Por qué irse por un personaje con tanta fuerza y que sea mujer precisamente? Yo casi siempre parto de los guiones a partir de los personajes, realmente es a mí lo que me interesa del cine bueno, lo que más me interesa y yo escribo monólogos de los personajes como para encontrar su voz, sus conflictos y pues no forzarlos a que encajen en una historia que yo ya tengo en la cabeza y pues escribiendo ese personaje salió el personaje de Elena, que es el personaje de Australia y bueno, fue una manera como de traducir, pues lo que yo quería decir, como hablar de las obsesiones y hasta dónde nos pueden llevar, pues las obsesiones Y Santiago, ¿de qué manera lo abordaste tú? Lo que más me interesaba era, pues sobre todo, ponerlo en una situación que fuera orgánica, ¿no? Como, obviamente hay estas palabras que siempre están muy cargadas, como incesto, como homosexualidad, drogas, en fin como estos temas que son como muy controversiales, o que siempre hay como muchas opiniones al respecto y lo que me interesaba es poder quitarle como esa carga, ¿no? Esas como connotaciones O sea, en realidad gran parte del inicio de la historia está concentrado en hacer una relación pues muy infantil, muy divertida que después poco a poco se vaya transformando hasta tener una experiencia sexual que los termina como tocando ¿De dónde surge tu intención o tu, cómo se puede decir, tu interés por tratar justo este tema global de la obsesión en sí? Bueno, yo de entrada soy una persona muy obsesiva Me parece interesante hablar de algo que no podemos, de una obsesión que es incontrolable porque habla de algo biológico, pues, ¿no? Me puse a leer cosas, ¿no? Como estas cosas del embarazo psicológico, ¿no? Que realmente por la idea del embarazo, pues, crece la panza y las mujeres empiezan a lactar y etc. Y me parece increíble eso, como hasta dónde puede llegar el límite de la cabeza, pues, ¿no? Dicen un poco que la locura es una manera como de, como un chaleco antibalas ante lo que más nos asusta Es como una respuesta de nuestra cabeza para darnos lo que necesitamos Por ejemplo, Santi, aquí hablábamos de sentirse incompleto ¿Cómo quisiste construir? O sea, ¿la culpa o esto que decías hace rato de querer quitarle la carga moral, por así decirle, al asunto de esa relación entre hermanos? ¿O si hay culpa? Al inicio empiezan esta especie de lugar paradisíaco en el cual son libres, ¿no? O sea, interactúan de manera, pues, bastante inocente, ¿no? Y cuando la vida y su maduración los lleva a experimentar algo sexual En ese momento es como su salida al paraíso Que involucra que las cosas no tienen como consecuencias A un lugar en el cual es muy ambiguo y de pronto muy difícil poder distinguir a veces Ya lo que está bien o lo que está mal El tema de la moralidad me interesa porque la moralidad siento que es algo necesario Pero que llevado al extremo puede ser muy complicado El infierno de la moral Puede ser el infierno de la moral La moral es necesaria para que exista la convivencia entre los seres humanos Pero también hay ciertas como cosas de la... El ser del infierno de la moral Digo, no sé si uno y el otro ya vio sus respectivos... Yo creo que no lo he visto Tú cómo, o sea, cómo observas este tema que toca Santiago Creo que no me gustaría decir que no está bien Porque supongo que es mucho más complicado que eso Pero, o sea, habría que de entrada delimitar Qué tipo de incesto es el que estamos hablando Y si es consentido es muy diferente que si tiene, te digo, connotaciones de violación Yo de Rodrigo he visto, vi tu trailer, eso sí No he visto el corto Bueno, evidentemente conozco a Lisa que es una increíble actriz Y además Rodrigo que... Vi su ficción 2, me gustó mucho No dudo que su tesis sea increíble también Puedo intuir el tono Más o menos al que podría ser el cortometraje Bastante denso, por cierto Si se buscara encontrar como un punto en común O algo con lo que yo me podría vincular Tiene que ver justo con esta idea de cómo un individuo lidia con la carga que la sociedad O con esa interiorización de la sociedad ¿Qué falta en el cine mexicano de pronto en esta cuestión de temas o de historias? Creo que lo que carece el cine mexicano son como personajes interesantes, justo Me parece eso Creo que a veces la forma es más importante En los cortos del CCC En los primeros, yo incluido también Es como un proceso natural Luego creo que los que son buenos escritores, etc. Creo que pecan de eso Justo creo que se nota a los escritores ahí también Creo que me gustan las películas Que abordan como visiones particulares acerca de ciertos temas Como esa honestidad de cuando ves trabajos que abordan temáticas que se sienten profundas No porque aspiraron a ser profundas Sino porque puedes entender que hay un conflicto que se entiende O sea, que hay un conflicto que se ha vivido Una conclusión en general de cómo fue trabajar ese cortometraje La verdad, ese corto, pues para mí es un corto del que estoy muy orgulloso Que a mí me gusta mucho Que pues logré por primera vez como concentrarme realmente en escribir y dirigir una película Sin preocuparme por otras cosas Trabajar con Lisa fue increíble Fue de lo mejor que me ha pasado en el cine Realmente aprendí muchísimo Creo que la película sería muy diferente para mal De hecho se me atrevería a decir que no había otra persona Creo que está padre también que se vea como en el contexto con otros trabajos Muchos compañeros Y que pues en ese sentido la escuela como que cumple esa función Es una escuela que afortunadamente opera con fondos públicos Entonces poder devolver eso a la gente me parece importante A nivel personal creo que me gustó mucho Poderme acercar como a la infancia de una manera tierna Pero también con respeto pude por fin romper esta idea de que Para hacer cine tienes que sufrir y morir en el camino Pues muchas gracias Rodrigo Muchas gracias a ti Muchas gracias Santiago Estamos hablando con los directores participantes de la muestra del CCC 2017 Y estamos con Paula Hola De El Corto La Casa de los Lúpulos La Casa de los Lúpulos ¿Por qué docuficción? ¿Por qué no 100% documental? ¿Por qué no ficción al 100%? De hecho, o sea, yo ni creo en el documental O sea, yo creo que todo es ficción O sea, por más que tomes historias reales y momentos reales y lo que sea Como que todo está mezclado O sea, y no porque sea una mentira Porque al fin y al cabo esta historia pues sí es real Pero pues está contada de manera ficcional Pero no conozco ningún otro documental Que no esté, no hay una mano que venga de la ficción Aunque sean momentos reales Tú recuperas pues la historia de una familia Digámoslo así ¿Qué tan complicado fue para ti regresar sobre tus pasos Y llegar a ese punto pues de recuperar esas memorias Y pues de alguna manera compartirlo con el público, con la gente? De la parte emocional, pues claro que era como entrar en eso Y sí fue como un proceso intenso Y como sumergirse en una historia que pues de alguna manera te afecta Y que además estaba presente, ¿no? O sea, como que, como tú dices Fue regresar no nada más a los pasos emocionales Sino como que pues regresé a una casa Y sí la vi Y sí vi como era este universo Y de alguna manera pues la conclusión sí Sí fue real Para mí es como lo rico del cine Que te sumerjas en un proceso Y que no nada más cuentes una historia como por encima El corto a mí me remite, por ejemplo Sobre todo un sentimiento como De perdón y de pérdida al mismo tiempo, ¿no? Que es para Paula Koff El perdón y la pérdida en ese mismo En esa misma línea, pues Cuando pierdes algo Como que tienes la sensación de Siempre es lo que pudiste haber hecho Lo que pudiste haber dicho O cómo lo pudiste haber hecho Entonces, en este caso era como una reconciliación Ni siquiera con la figura del padre En realidad es como una reconciliación con la vida Y aceptar que Que las cosas van a cambiar Pero que hay cosas que van a seguir iguales Que son realmente como importantes Lo tuyo es autorreferencial Pero conecta con muchas cosas, ¿no? O sea, con muchas personas, puedo decirlo Sí Todos hemos vivido cosas distintas Evidentemente nadie ha vivido la historia que yo viví Ni yo la de los demás Pero pues todos tenemos las mismas emociones Entonces sí logro entender Por qué el público puede conectar con mi peli O con otras pelis Creo que si eres honesto con tu trabajo Pues la gente lo va a sentir De alguna manera también cercano De la casa de los lúpulos ¿Qué te dejó a ti hacer este documental? Este docudrama le llamo yo O sea, sí fue como un proceso De sanar Como que yo tenía que sacar esa historia Y por otra parte Como que me dio mucha seguridad En hacer cine O sea, como Como que No es que no tuviera antes eso claro Pero Sí me dio una seguridad De De por dónde va a ir mi cine Y como las películas que quiero hacer O por dónde podría ir mi autoría ¿No? Por dónde Podría ir como Esa búsqueda de un mundo interior Muchas gracias, Paula No, de nada Pues los seguimos invitando A que nos acompañen A la muestra del CCC 2017 En la Cineteca Nacional Del 17 al 19 de este mes Ya tuvimos algunos de los directores Que participan en esta muestra No se la vayan a perder No se olviden de seguirnos En las redes sociales De Escribe Cine En Twitter Facebook E Instagram De seguirme en ArrobaGuzCubrik En Twitter A mí Y no olviden suscribirse para el canal Nos vemos la próxima Y no olviden suscribirse